Música Hola amigos de Sony Pictures Colombia, yo soy Natalia y el día de hoy nos encontramos en una escuela de rally donde vamos a vivir toda la velocidad y la adrenalina de Baby el aprendiz del crimen Hoy nos estará acompañando unos invitados que junto a nosotros van a aceptar el reto y vivir la experiencia de Baby el aprendiz del crimen Música Cuando llegó el momento de subirnos a los carros, uno a uno tuvimos la oportunidad de estar al volante Para vivir la experiencia de Baby el aprendiz del crimen también tuvimos la compañía de una persona que yo sé que ustedes conocen Bueno amigos de Sony Pictures Colombia, soy Juan Felipe Samperi y los invito a que vean Baby el aprendiz del crimen Una película que está buenísima, con velocidad, adrenalina, buena música, no se la pueden perder, un abrazo bien grande Después de vivir un día lleno de adrenalina y velocidad al lado de Baby el aprendiz del crimen los invito a que no se la pierdan Desde hoy está en todas las salas de cine, compartan su experiencia a través de nuestras redes sociales Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ningún video Música 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 Música